Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados y violentados a sus derechos en el municipio de Iguala. La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, habitablemente se encuentran desaparecidos La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, habitablemente se encuentran desaparecidos La sociedad mexicana, los familiares de los jóvenes, habitablemente se encuentran desaparecidos Loscodiblesuelos de los jóvenes, habitablemente se encuentran desaparecidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!